Gracias por continuar con nosotros y bueno, hemos tenido un día bastante soleado, mucho calor, pero mejor vámonos con Gabriel Torres para que nos dé el segmento completo del tiempo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y gracias por continuar con nosotros. Como siempre es un gusto saludarles. A esto ahora vamos a arrancar ya con ese hashtag de calor, calor y más calor. Tremendo calor en el que estamos registrando en gran parte de lo que es nuestra área de cobertura. Así es como luce nuestra bonita ciudad, la ciudad de Austin con ese cielo despejado. ¿Pero qué le parece si viajamos por Texas y echamos un vistazo principalmente a lo que está sucediendo en la costa tejana, Corpus Christi? Actualmente está registrando los 89 grados. También nuestros amigos de lo que es la ciudad espacial en Houston no se escapan de ese calor. Están registrando temperaturas en el rango de los 90 grados. La zona metropolitana de Austin vea que nos quedamos muy cerca de los tres dígitos, 97 grados en gran parte de lo que es nuestros alrededores. En otros puntos de nuestra área de cobertura, note en Lampasas, 95 fue la máxima. En porciones de llano, los tres dígitos ya se registraron, 96 en Georgetown, al igual que nuestros amigos de San Marcos. Importante que sepa que estas temperaturas cálidas continuarán dominando al menos hasta lo que es el domingo. Importante que se hidrate muy bien en todo momento. No se olvide de los pequeños, comidas ligeras, evitar hacer ejercicio entre las 12 del mediodía a las 6 de la tarde y por supuesto revisar el asiento trasero para no tener cualquier tipo de accidente con sus mascotas o sus pequeños. A esta hora de la tarde, imagen de satellite radar. Todo se mantiene en calma en lo que es el estado de la estrella solitaria. En cuanto a lo que viene siendo nuestra área de cobertura, note que no estamos registrando absolutamente nada en Kyle, Austin, Bastrop, incluso para porciones de Luling. Para esta noche también las temperaturas se sentirán algo cálidas y cómo no, si los niveles de humedad relativa continúan incrementando. Principalmente en San Marcos estamos a un 41% de humedad relativa, 35 en Austin, 36 en Pleasanton, incluso llegando a lo que es la zona metropolitana de San Antonio. El viento continuará llegando desde lo que es el Golfo, lo cual estará aportando toda esa humedad y es por eso que estaremos sintiendo la temperatura de sensación en casi los tres dígitos. Note que esta tarde nos quedamos en los 102 en Austin, no obstante, note que para lo que es ya también el día de mañana, mitad de semana, de nuevo, misma historia. Muchísimo calor en gran parte de lo que es llano, lampazas, incluso para lo que es el área de New Bram Falls. Pronóstico extendido para que me vaya planificando sus próximos días. Si tiene actividades al aire libre, sepa que continuaremos con esas temperaturas verdaderamente cálidas, al menos hasta lo que es el domingo, como le había comentado. Con esas máximas que se quedarán todavía en los 95 grados, mínimas en los 73, pero atención porque recuerde que el índice de calor pudiera llegar hasta los 105 grados. Hasta aquí la información del tiempo que tengan. Un excelente tarde. Gracias, Gabriel.